Generador casero. Piezas. Dos imanes de bocina redondos. Un tubo de PVC para darle estabilidad al sistema. Un embobinado de cobre hecho con un centro de fierro y enrollado sobre él las espiras. El centro de fierro tiene la finalidad de aumentar la intensidad de este campo y a cada una de sus terminales soldadas un foco LED. Armamos nuestro dispositivo. Colocamos el imán redondo. Comprobamos que fuerzas del mismo signo se repelen. De signos diferentes se atraen. Y aprovechamos esta fuerza de repulsión.